Como muchos predijeron, la película del director mexicano Alfonso Cuarón, Roma, fue nominada en esta categoría, al igual que en la categoría de Mejor Película Extranjera. Otras cintas reconocidas en la categoría de Mejor Película, Black Panther, Black Clansman, Green Book, Bohemian Rhapsody, The Favorite, A, Star Is Born y Vice. La canción, Shallow, interpretada por Ibradley Cooper en la película Star Is Born, cuenta con una nominación. Otros temas en esta categoría, All the Stars, The Black Panther, I'll Fit, The RGB, The Place Where Lost Things Go, The Mary Poppins Returns, When a Cowboy Trades His Spurs for Wins, The The Ballad of Boosters S.C.R.U.G.S. Edit post this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines. ¡Suscríbete al canal!